Feria Quinta Infra Hebdomadan Vincesimam Sextam Peranum Salvete Fratres et Sorores, Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum Eques Lectio Sancte Evangelii, Secundum Lucam En ilo tempore, designavi Dominus Alios Septuaginta Duos, et misit illos vinos ante faciem suam, in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus. Et diceva dilis, mesis cuidem multa, operari autem pauci. Rogate ergo dominum mesis, ud mitat operarios in mesem suam. Ite, ecce ego mito vosicud años interlupos. Nolite portare saculum, neque peram, neque calciamenta, et neminem perviam salutaveritis. Inquemcunque domum intraveritis primum dicite, Pax uic domui, et si ibi, fuerit filius pacis, recuieshet super ilam pax vestra, sin autem ad vos revertetur. In ea demautem domum manete, edentes et viventes quae apud illos sunt. Dinius enime est operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum, et inquancunque civitatem intraveritis, et suceper in vos, manducate quae aponunturu vovis, et curate infirmos cui in illa sunt, et dicite illis, apropin quavit in vos, regnum Dei. Inquancunque civitatem intraveritis, et non receper in vos, exseuntes in plateas eius digite, et siam pulverim, cui adesit nobis ad pedes de civitate vestra, extergimus in vos. Tame nox citote, cui apropin quavit regnum Dei. Dico vovis, cui a Sodomis in die illa remisus erit, quam illi civitatem. Verbum Domini En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La miez es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, Está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca al reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor Metá de tauta anédeixen ho curios, caí heterus hebdomé con ta dio, caí apestéilen autús, aná duo, duo, pro prosopu autú, eis pasan polin caí topon, hu emelen autós ergesstai. Éleggen de prosautús, ho men therismos polus, ho ideergáta y olígoi, de édete un tu curiu tu therismú, ho posergáta se gbále eis ton therismón autú. Vipágete, idú apostélo chumás, hos árnas en meso lúkón, me vastátsete valántion, me péran, me huypo déματα, caí medéna ca táten hodón as páseste. Eis gen dan eis elzen te oikían, proton legete eirene to oiko tutu, caí eán ekei e huyos eirenes, epanapaese tai epa utón geirene huimón, eide mege efi más anakámsei. E naute de te oikía menete, estiontes caipínontes ta para utón, axios gar joergates tu mis tú autú. Me metabáinete ex oikías eis oikían. Caí eis gen an polin eis sergeste, caí dejontai huimas, estiete ta para ti zémena huin, caí terapeuete tus en aute asteneis, caí legete autois, engiken efi más e basileia tu zeú. Eis gen dan polin eis seltete, caí me dejontai huimas, exeltontes eistas plateias autes eipate, caí ton corion ton, ton colecenta huimin ectes polius huimón, eis tus podas, apomasomeza huimin. Plen tuto ginoskete, hoti engiken ebasileia tu zeú. Legu huimin, hoti sodomois ente gemera ekeine, anectoteron estai, ete polii ekeinei. O Logos tu Curiu. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.